Buenos días, esta es una edición especial de Noticias con Calle, resumen de noticias que yo hago todas las mañanas para mi canal de YouTube y mis páginas de redes sociales en todas, TikTok, JFONCKPR, JFONCKPR en todas, básicamente Facebook, Instagram, Twitter, también obviamente YouTube, que es la más que uso ahora. Y bueno, ok, ¿qué pasó gente? Hubo un incidente en una escuela pública de Puerto Rico y el abogado, José Frank Hernández, nos habló de lo que pasó. Yo tengo los nombres, los apellidos, obviamente tengo toda la información, pero hemos decidido no presentarlas para respeto, ¿verdad? Obviamente a las partes y los procesos. Vamos a ver lo que ocurrió. ¡No me la amas! ¡No me la amas! ¡Y te invito por el tonel! ¡No me la amas! 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 Nos dice el licenciado José Frank Hernández que después de esto la directora de la escuela intentó que se erradicara cargos a la maestra por esto, de hecho no intentó la directora, sino que le dijo a la mamá de la estudiante que le erradicaran cargos. En este caso no hubo incidente adicional, no hubo violencia física, la directora no intervino para mediar entre las partes. Según nos dice el licenciado, obviamente estamos buscando la reacción de esta directora y también la asociación de maestros, el gremio que cobija a esta maestra, pues tampoco la cubrió porque ellos, mientras no hay una acusación, no le dan servicios legales. Es decir, que lo que hacemos los abogados mayormente cuando estas cosas pasan es ir al tribunal, antes de ir al tribunal, perdón, ir al cuartel de la policía para evitar que se erradiquen cargos a la persona. En este caso se intentó erradicar cargos contra esta maestra y observen, aquí no hubo un momento de violencia ninguno, no hubo violencia física. Si ustedes observan, no hubo un momento de violencia física y tampoco hubo una confrontación mayor donde merite que lo lleven a una restricción o llevar preso a esta maestra que iría a presa. En ese caso, es una acusación de acusaciones criminales y demás. La maestra lo que planteó fue que ella le dijo a la estudiante que no podía salir del salón sin autorización previa y la estudiante quería salir como quiera. Entonces la mamá del estudiante alegadamente fue al salón de clases y entonces fue donde la directora, la directora le recomendó que fuera a los tribunales y que resolviera el asunto en los tribunales y no en la oficina del director. Yo pienso que a eso, los que hemos sido estudiantes de escuela pública, si en mi caso me hubieran llevado al tribunal por cada confrontación que tuve, ya fuera con maestro o con estudiante, especialmente con estudiante, honestamente hubiera terminado preso yo y uno termina en la cárcel. Así que también esto está pasando, o sea, todavía lo que pasó con Alma Yariela, de que en vez de resolver los problemas escolares en la escuela, estemos llevándolos a los tribunales. Eso sigue ocurriendo desgraciadamente y en casos como este, donde evidentemente no tiene ningún sentido que esto se resuelva allí, si no se dialogue en el salón de clase, se dialogue con este estudiante, se dialogue con los padres y se puedan sentar entre todos y llegar a un acuerdo, verdad, amistoso, donde, verdad, todo el mundo se le fue la mano. Pues no, la solución evidentemente es llevar a los tribunales, pues imagínate que quién va a querer ser maestro en este país. Bueno, hablando de todo, también te hablo de que la gente de Liberty tiene una buena oferta para ti. Cámbiate hoy, llévate cuatro líneas por solo $22.50 al mes, más cuatro iPhone 15 por cuenta de Liberty. Además, la activación es gratis y te dan hasta $650 para el saldo de tu equipo de la competencia. O sea, conéctate con Liberty, gente, a ti y los tuyos. Gente, cuatro líneas, cuatro iPhone 15 por $22.50 al mes. ¿Qué tú crees de eso? Además, $650 para que saldes del equipo de la competencia y arranques con Liberty, que es tu mundo mejor conectado. Así que visita tu tienda más cercana hoy o llama al 1-855-655-0055 para detalles. De nuevo, cuatro iPhone 15 y cuatro líneas por $22.50 al mes con Liberty, que es tu mundo mejor conectado. En fin, este tipo de incidentes evidentemente no debería ser un incidente que termine en los tribunales, mucho menos meter preso a un maestro para esto. Y además, lo que para mí es más grave es que no podamos resolver los problemas de la escuela en el salón de clase o en la oficina del director de la escuela y que estemos llevando a los tribunales para todo este tipo de cosas, metiendo preso. Imagínense, de hecho, está pasando al revés también, nos dice José Efraín Hernández, el abogado de este caso, que está pasando todavía, que están radicando acusaciones contra estudiantes por confrontaciones con estudiantes y maestros y metiendo preso. Y entonces, obviamente, si te metes a la cárcel juvenil, ya tú sabes lo que va a pasar. Ahí sales con el sumaculado de magnaculado de la delincuencia. Eso todo el mundo lo sabe. Y yo le di gracias a Dios que yo no era estudiante ahora, sino cuando fui estudiante, porque si en la segunda unidad de agua adentro me hubieran metido preso, hubieran referido a las autoridades por cada pelea que yo tuve, bendito sea el Señor. Y créanme, no fueron pocas. Obviamente, una vez entré a la iglesia, ya en séptimo grado, que en octavo grado realmente, pero finales de séptimo, entré a la iglesia adventista y ahí ya mi vida cambió dramáticamente, ¿verdad? Pero pensar que hubiera ido uno preso por un incidente como este o una maestra de visperse por un incidente como este. No me la ama, no me la ama. Y te invito por el problema. No me la ama, no me la ama. No me la ama.